¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Están vivos? Necesito que me ayuden, central. Necesito que sean expresivos. Que hagan bulla. Cuando digo algo increíble, espectacular, griten y toda la cosa. Cuando digo algo, nada, igual griten, hagan algo. Porque ustedes deben saber algo. Cuando alguien está aquí, es Dios hablando a través de alguien. Pero ayuda mucho y Dios se mueve de una manera especial cuando hay interacción. No cuando están como mirando y como quiero acá, quiero ir al McDonald's o mis achipapas. El Señor se va a ir, ya se va y todo esto. No ayuda. Dice la Biblia que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él está esperándonos para darnos algo. El que se acerca a Dios, tiene que creer que Dios existe y que Él es recompensador de aquellos que lo buscan. Entonces, ayuden haciendo bulla, diciendo amén. No conversando como está a tu costado, pero eso va a ayudar a que en esta noche, pues Dios nos pueda hablar. Y yo creo que así será. Como dijo Martín, pues aprecio estar aquí en Central. Por los que no me conocen, mi nombre es Willy. Soy hincha de Alianza Lima. Me encanta el lomo saltado. Y soy, como dijo Martín, pues somos muy amigos como hermanos. Yo agradezco mucho su amistad y también la amistad de Dani, su esposa. En verdad, son esa familia que no son de sangre, pero al final y al cabo son familia. Y gracias a Dios, porque en iglesia encontramos esa familia que tal vez no es de sangre, pero es familia. Yo creo que los mejores amigos los puedes encontrar aquí en la iglesia. Si tienes tu Biblia, vamos a entrar rápido a la enseñanza en esta noche. Porque ese reloj que está corriendo y quiero entrar a la enseñanza que está. Si tienes tu Biblia en Mateo 25. Si no tienes tu Biblia, también el celular ahí puede ayudar. O también júntate a alguien a tu costado y pídele para leer la Biblia juntos. Y si es, ahí aprovecha, no sé, como puedo leer la Biblia contigo. Y ya, ustedes saben, ok. Ustedes saben. Mateo 25, una parábola muy conocida. Pero sentí de parte de Dios cuando estaba pensando desde la semana pasada, estaba meditando. Dios, tú que tienes, qué palabra quieres por este grupo, por este ministerio, este grupo de central. ¿Qué palabra tienes tú por ellos? Y sentí en mi corazón, recordé esta parábola y sentí predicar de esto. Y creo que, creo que es de parte de Dios por nosotros en esta noche. Y Mateo 25 habla de la parábola desde el versículo 14. La parábola de los talentos, la parábola de los tres siervos, como lo llamaríamos. Y dice desde el versículo 14. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Y ahí cada uno hizo, decidió hacer cosas con sus bolsas. Pero dice que cuando el amo volvió, dice desde el versículo 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo. Usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. Y ahí viene el que recibió tres. Pero cuando dice, cuando viene el último que se presentó, el que solo había tenido una bolsa de plata, dijo, amo. Yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Así que lo escondí en la tierra, mire, mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo, perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré, recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. La respuesta del Señor para el tercer siervo. Dice, leemos otra vez en el verso, desde el verso 24. Dice, por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo. Yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge la cosecha que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Y el Señor le responde, siervo, perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. La respuesta del Señor, si ponemos en contexto esta parábola. El Señor es Dios y los siervos somos tú y yo. Dice que Dios dio a cada siervo una cantidad. En este ejemplo, en esta parábola lo pone como dinero. Pero realmente no es solo dinero, sino es nuestra vida. Dios nos ha dado a cada uno algo especial en nuestra vida. Y dice la Biblia según cada una de nuestras capacidades. Pero vemos que uno le dio cinco bolsas y tuvo cinco más. Uno le dio tres y tuvo tres más. Y el que le dio uno, lo escondió, lo enterró y al final entregó lo que Dios le había dado. Lo entregó tal y como lo había sido recibido. Y la respuesta de Dios es siervo perverso, mal siervo. Y me encanta otra versión en inglés. Dice siervo perezoso, mal siervo. Nunca te arriesgaste por nada. Preferiste vivir tu vida en lo seguro. Siervo nunca te arriesgaste por nada. Preferiste vivir tu vida en lo seguro. Y eso trata la enseñanza en los siguientes minutos en esta noche. La enseñanza dice arriesgate, arriesgate. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. ¿Qué les parece si oramos Dios? Te doy gracias por tu palabra en esta noche. Señor yo sé que tu palabra hace la obra. Señor que no son mis palabras. Sino que son tus palabras. Señor las que marcan la diferencia. Y te pido. Te pido Señor que en esta noche nos hables. Que tu palabra nos rete, nos inspire. Que tu palabra nos refresque en esta noche. Señor tú conoces a cada uno de los que están aquí. No es casualidad que estén aquí. Están por este tiempo, por este momento. Y yo te pido Señor que seas tú hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que esta generación, tu generación. Ustedes que están aquí. Es una generación que puede, que puede atreverse a creer. Que puede vivir en lo, en lo inseguro de uno mismo. Pero en lo, en lo seguro con Dios. Yo creo que esta generación, es una generación. Que no ha sido llamada a vivir en las cosas todas, totalmente resueltas. Si no, si tú, si vemos en la Biblia. Dios usó a jóvenes. Que se atrevieron a estar en lo inseguro de ellos mismos. Pero a estar en lo seguro de Dios. La pregunta en esta noche. Como una base para la enseñanza de esta noche. Es, ¿tú crees en Dios? ¿Cuántos aquí creen en Dios? Creer en Dios no es simplemente un estado. Creer en Dios es una acción. Creer creyente, somos creyentes. Creyente no es un, 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 un calificativo. No es un adjetivo. Creyente es un verbe. Es como tiene acción. La Biblia habla acerca de, de, de la fe sin obras es muerta. De, de, de lo que crees tiene que tener acción. Y vemos por esta parábola. La parábola que vemos aquí en Mateo 25. Que el Señor dio a cada uno conforme a su capacidad. Dios ha puesto en tu vida lo necesario. Para que tú puedas sobresalir. Para que haya cosecha en tu vida. Dios ha puesto lo necesario en tu vida. Dios ha puesto cosas increíbles, especiales en tu vida. Para que tú puedas alcanzar lo que Dios quiere que puedas hacer en tu vida. Pero vemos aquí en la historia que el siervo que recibió uno. Vemos uno, una de las cosas que nos alejan de, de encontrar lo que Dios tiene por nuestra vida. Es el miedo. Dice, el siervo dice. Tuve miedo. Por eso escondí lo que tú me habías dado. Lo escondí. Y yo me pongo a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? El, el, el Señor. ¿Por qué Dios estaba enojado con este siervo? Parece no tan malo. Parece no tan exagerado. ¿Por qué el Señor estaba tan enojado con este siervo? Si solamente no lo perdió, no lo desperdició, no hizo lo que quiso. Simplemente lo escondió y lo devolvió. ¿Por qué el Señor estaba tan enojado? Y meditando en esta parábola yo sentí de parte de Dios la respuesta. Tu vida, lo que Dios ha puesto en ti, Dios lo ha puesto no para ti, sino por alguien más. Si tú escondes tu vida y no te arriesgas, no es por ti, estás dejando de bendecir a otros. Estás dejando de impactar a otros. Estás dejando de que Dios pueda traer bendición a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios trabaja para bendecir personas a través de personas. El método de Dios es usar una persona para bendecir otras personas. Déjame decírtelo de esta manera. Tú eres la respuesta de Dios para la oración de alguien. Tú eres la respuesta de Dios para la necesidad de alguien. Cuando alguien clama a Dios, Dios manda a una persona. Cuando alguien necesita a Dios, Dios manda a una persona. Dios quiere utilizar tu vida para que sea por alguien más. Para que puedas impactar a alguien más. Y eso no es vivir en lo seguro, sino eso tiene que ver con dar pasos de fe. Yo me pongo a pensar en alguien que tal vez está en tu universidad. Que está en tu barrio, que está en tu familia. Que dice Dios, ¿dónde estás? Dios, si tú existes, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasó, pasé esto? ¿Por qué hubo, hubo abuso? ¿Por qué hay bullying? ¿Por qué me siento como una basura? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué estoy en este vicio toda mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en soledad? ¿Por qué me siento lo peor de lo peor? Cuando alguien clama a Dios, Dios busca una persona a la cual usar. Pero muchas veces estamos simplemente concentrados en lo nuestro, que dejamos de escuchar lo que Dios quiere decir y cómo quiere usarnos en nuestra vida. Dios no te ha llamado a vivir una vida segura porque el Evangelio y creer en este Evangelio no es una vida de vivir en lo seguro, sino de vivir en lo que no es seguro. Lo que no es seguro para ti es seguro en Dios, lo que tú no puedes, en Dios puedes. Si tú crees en Dios, tiene que haber algo en este momento en tu vida en lo cual necesitas a Dios. Si estás viviendo ahora y tu vida no necesitas algo donde está fuera de tu alcance, donde necesitas que Dios intervenga, realmente no estás viviendo, creyendo en lo que Dios puede hacer. Y yo creo que esta generación, ustedes son la generación que puede vivir una fe achorada por Dios, que puede dar pasos de fe. ¿Qué es pasos de fe? Es cuando tú no lo vas a poder hacer solo, es cuando no depende de ti, pero cuando le dices ok Dios te voy a creer a ti más que en cualquier otra cosa. Y ahí es donde puedes ver a Dios en tu vida, ahí es donde puedes ver a Dios en tu vida. Le estás haciendo caso a Dios más que a tus miedos, le estás haciendo caso a Dios más que tu inseguridad. Ojo, miedo es real y miedo viene, pero tú tal vez no puedes evitar que el miedo venga, pero sí puedes evitar que el miedo se quede. Pero miedo es real, miedo es fuerte, miedo quiere quitar tu propósito y lo que puedes hacer por Dios. Hace un tiempo, yo pasé una de las temporadas más difíciles de mi vida. Mi papá falleció el 8 de enero de este año, hace unos meses y para mí fue la temporada más difícil de mi vida. Porque mi papá tenía cáncer, un cáncer muy agresivo, lo detectamos como hace un par de años y estuvo en el tratamiento. Mi papá la luchó, mi papá fue bravo luchándolo. Él trabajó y quiso trabajar y quiso hacer todo hasta donde pudo, él la luchó. Pero hubo un tiempo donde yo veía a mi papá, mi papá vivió solo para darnos lo mejor a nosotros. Y mi oración para con Dios en algún momento era, Dios yo quiero en algún momento devolverle todo lo que él no pudo disfrutar por sembrar en mi vida. Pero estaba viendo ese momento ahí a mi papá sufriendo con una enfermedad súper dolorosa. Los tratamientos ya no hacían efecto en su cuerpo. La medicina más fuerte que había es la morfina y la morfina ya no hacía efecto. Y los médicos no podían hacer nada y yo estaba viendo a mi papá ahí, la persona que más me había amado, que más había invertido e impotente de poder hacer algo. Y fue la temporada más difícil de mi vida. No tenía la fe de nada, no tenía las ganas de nada, tenía muchos cuestionamientos, tenía muchas preguntas. Yo vivo solo y estaba muchas veces en mi casa deprimido, sin nada de fe, sin nada por creer. Fue la temporada más difícil de mi vida. Y mi papá falleció. Y mi mamá años antes, cuatro años antes también falleció de cáncer. Y yo estaba ahí diciendo Dios, yo te he entregado mi vida, soy un pastor, quiero servirte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué es tan injusto todo esto? Después me enfermé del estómago, salieron unas heridas en mi estómago. Estaba por meses, bajé mucho de peso, en esos por dos meses, más de dos meses. Nunca prediqué, nunca dije ni siquiera una ofrenda bienvenida. No hice nada porque estaba tan, tan bajoneado. Estaba deprimido, estaba desanimado y no tenía fe para hacer nada. Yo sé lo que es tener miedo. Y como el enemigo te habla y te dice y lo que me decía a mí es, tu mamá murió de cáncer, tu papá murió de cáncer, tú sigues. Tú sigues. Pero aunque fue la temporada más difícil de mi vida. También fue una temporada donde pude conocer a Dios de una manera diferente. Donde pude entrar profundo a conocer a Jesús aún más profundo, aún más cercano, aún más a Jesús en mi vida. Y ahora no tengo todas las respuestas. Pero ahora Jesús no es una. Cuando estás pasando por una dificultad no busques una respuesta. Busca una persona y esa persona es Jesús. No vas a encontrar todas las respuestas, pero vas a encontrar a Jesús. Y eso lo cambia todo. No es lo que sucede a tu alrededor porque a veces parece todo injusto. Más fuerte es lo que sucede en tu interior que lo que sucede en tu exterior. Si tú decides vivir por Jesús y por lo que sucede en tu interior. Eso va a marcar la diferencia por encima de tu exterior. Y una de las cosas que me ayudaron en la vida en esta temporada difícil. Fueron los amigos. Fueron los amigos. Fue Martín. Y Martín sabe, en esta temporada difícil, él siempre me preguntaba, ¿cómo estás? Me decía, te acompaño al doctor, ¿cómo estás? Gracias a Dios por amigos. Gracias a Dios por amigos que te ayudan. Pero en esa temporada difícil, justamente unos cuatro meses antes, tres meses antes del año pasado. Aquí en la iglesia hubo un ordenamiento. Que es los pastores cuando ordenan y oran. Y parte de lo que hicieron es profetizaron, me ordenaron y profetizaron un poco. Y lo que dijeron en la profecía era, ¿sabes qué? Tú puedes orar por los enfermos y tienes fe, ora por los enfermos. Esa fue la profecía en septiembre del año pasado. En enero, yo estaba enfermo. No tenía las mínimas ganas de orar por nadie. Tenía miedo de enfermarme porque mi mamá y mi papá se habían enfermado. Yo también me iba a enfermar. Pero el enemigo cuando ataca tu presente. No solo ataca tu presente, sino ataca tu propósito. Y lo que sucede aquí. Lo que sucedió en mi vida. Es que tú tienes que arriesgarte a creer. Tú tienes que dar pasos por creer. Porque creer no es fácil. Porque confiar no es algo ligero. Tienes que dar pasos de creer lo que Dios puede hacer en tu vida. Por encima de lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Y ahí yo di pasos por creer. Y sabes que no tengo todas las respuestas. No, no sé por qué a veces todo es injusto. No sé por qué mi papá y mi mamá y todo esto. Pero lo que sí sé es que Dios sigue siendo bueno. Y que Dios sigue siendo fiel. Y aunque el enemigo quiso quitar mi propósito. Y lo que, lo que Dios tiene por mi vida. Cada vez que yo me paro aquí. Yo trato de animar a alguien a creer. Cada vez que tengo una oportunidad de orar por alguien. Por sanidad. Yo prefiero arriesgarme por Dios. Que decir no. Yo no tengo fe. ¿Qué es lo que necesitas tú? De que tienes que ser un paso de fe. Para arriesgarte por Dios. Para creerle a Dios por encima de lo que, de lo que sientes o de lo que piensas. La vida cristiana equivale a veces tomar un riesgo. Pero ¿sabes qué? Arriesgarte por Dios. Puede ser un riesgo la primera. Pero la segunda. Ya no es un riesgo. Es ya conoces cómo es Dios. Al que se le dio cinco. Y después se lo dio otros cinco. La primera fue un riesgo. La segunda. Fue ver aún más a Dios. Fue conocer aún más a Dios. En Romanos. En Romanos. Creo que once. Dice la Biblia que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo. Dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús. Está en ti. No sé si te das cuenta. No sé si lo damos cuenta. Pero el mismo Espíritu que resucitó de los muertos. A Cristo Jesús. Está en ti. Y si tú tienes al mismo Espíritu que resucitó de Cristo Jesús. Tú no puedes vivir en lo seguro. Si no puedes comenzar a tomar pasos de fe. Por creerle a Dios. Y lo que Dios puede hacer en tu vida. Si tú tienes al Espíritu Santo. A Dios en tu vida. Tú no puedes estar en derrota. Tú puedes estar en victoria. El mismo Espíritu que resucitó de los muertos. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Está en ti. ¿Qué quiere decir eso? El mismo Espíritu que abrió el Mar Rojo. El mismo Espíritu que resucitó a Lázaro. El mismo Espíritu que dio vista al ciego. El mismo Espíritu que sanó al leproso. El mismo Espíritu que hizo caminar al paralítico. El mismo Espíritu que sacaba agua de la roca. Que mandaba carne. Que llovía maná. Ese mismo Espíritu que dio vista al ciego. Que hizo revivir a la hija de Jairo. Ese mismo Espíritu está en ti. Tú no has sido llamado a vivir una vida en lo seguro. Tú has sido llamado a vivir una vida en lo inseguro. Pero en las manos de Dios. ¿Qué es lo que te estás arriesgando el día de hoy? ¿Quieres ver a Dios? No lo vas a ver en lo seguro. Porque no lo necesitas ahí. ¿Quieres ver a Dios? Tienes que ver en lo inseguro. Cuando dices Dios yo no puedo. Pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Miedo te puede paralizar. Y miedo puede llegar. Pero tú decides si te quedas ahí. O das pasos por creer. O das pasos por creerle a Dios. Por encima de los miedos. Por encima de lo que sucede. Ustedes son la generación del presente. El día de hoy. Tú puedes marcar la diferencia. Dios no está buscando gente perfecta. Está buscando gente que se atreva a creer en Él. Por encima de lo que sucede. O por encima de lo que está pasando en su vida. Créele a Dios por encima de cualquier otra cosa. En la Biblia. Vemos una diferencia entre escuchar y oír. Todos aquí estamos escuchando lo mismo. Pero no todos estamos oyendo lo mismo. En Juan 10 dice la Biblia. Que Dios habla a sus ovejas. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Pero aunque todos escuchan la voz. No todos oyen lo mismo. Un ejemplo de esto es. Lo que enseña la Biblia. Cuando Pablo. Jesús estaba yendo en un caballo. Y Jesús le habla. Y una voz que le dice. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Dice la Biblia. En el capítulo 22 verso 9. Pablo dice. Todos estábamos escuchando lo mismo. Pero no todos entendían lo mismo. Es que Dios te habla personalmente. Dios te habla personalmente. Y que Dios está hablando a tu vida. Para que tú puedas dar pasos. Por creerle a Él. No vivas en lo seguro. Tienes que arriesgarte. Por las cosas de Dios. Porque en el paso de fe. Es donde vas a poder ver a Dios. De una manera diferente. Señor te doy gracias. Por tu palabra. Señor yo sé que has estado hablando. A ciertas personas específicamente. De cosas que pueden creer más en ti. Que en cualquier otra cosa. Que pueden confiar más en ti. Que en cualquier otra cosa. Dios yo oro por este grupo. Oro por esta generación. Porque es una generación. Que va a creer en ti aún más. De lo que las limitaciones. O los sentimientos. O miedos puedan traer. Esta es una generación. Que puede dar pasos de fe. No es una generación. Que solamente se junta. Para vivir la vida. Sino para vivirla por ti. En lo inseguro. En lo inseguro de nosotros. Pero en lo seguro de ti. Señor sigue hablando. A cada uno de los que están aquí. De lo que tú tienes. Por sus vidas. De lo que tú has puesto. Todo en sus vidas. Usa. A esta generación. Usa. A cada uno. De los que están aquí. Señor. Te pido todo esto. En el nombre. De Jesús. Amén. 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 Amén.